Gracias por estar con Palabra de Fe cada día de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 de la mañana. Un placer, un honor, un privilegio estar acompañando a mi pastor, el maestro de maestro, Fernando Arturo Beliar. Hoy no está con nosotros porque está cumpliendo unos compromisos, pero estamos aquí, la Guardia Petroiana de Comunicación del Ministerio Catedral de la Fe. Lápiz y papel, hoy vamos a hablar de un tema interesante, de un tema que usted tiene que manejar. Si usted es líder, si quiere ser líder, si usted en su desempeño diario quiere convertirse en un líder transformacional, hoy le vamos a decir las características que ese líder debe tener, que ese líder transformacional debe poseer. Yo no sé si usted sabe que cuando hablamos de liderazgo, hablamos de una persona que tiene que tener características excepcionales, una persona que tiene que tener influencia, esa persona que cuando llega a un lugar, su presencia se nota, que cuando llega a un lugar, su presencia imantiza, que los que están ponen la mirada en esa persona que acaba de entrar a ese escenario, a esa sala, a esa reunión. Así que yo le voy a pedir hoy que usted tenga lápiz y papel, porque le vamos a dar las características excepcionales que debería y debe tener un líder que se quiere convertir en un líder transformacional. Es muy importante porque estamos en un tiempo de un activismo en la República Dominicana, de aspiraciones, ¿verdad? Así es. Y si usted está aspirando a un cargo de esos, si la comunidad usted lo ha elegido para aspirar a un cargo, es muy bueno que usted esté atento a esto que don Mariano va a decir, pero también si usted pertenece a un club, si usted pertenece a una iglesia, si usted pertenece a cualquier institución, esto es una elección para usted. O si usted está ejerciendo liderazgo en su casa, en su hogar, en su familia, en su congregación, pues usted tiene que saber estas características y tenga a mano lápiz y papel para que usted vaya anotándola y luego cuando terminemos, entonces usted haga una lista de chequeo. ¿Cuáles de esas características yo tengo y cuáles de esas características necesito desarrollar? Antes de iniciar, yo quiero agradecer, es de bien nacido ser agradecido a mi pastor Fernando Arturo Belial que estuvo en esta semana. Así es. Haciendo la bendición de nuestras nuevas oficinas y a todos los clientes, amigos y relacionados que estuvieron con nosotros en esa humilde actividad, humilde porque no pretendemos en ella hacer un ruido mediático, sino más bien darle una cobertura espiritual a esas aulas y a esas oficinas donde a diario van personas buscando sus objetivos, queriendo salir de su estado actual y llegar a su estado deseado. El enemigo no le gusta eso, el enemigo no le gusta que usted esté en la zona donde es de confort para él, donde usted está tribulado, donde usted tiene a dónde va, donde usted ni sabe para dónde va. Y entonces el que llega a Imagen Pública Consulting, pues cambia hacia lo mejor, cambia hacia su objetivo, hacia sus metas y a él eso no le gusta. Por tanto, yo necesitaba que estas nuevas oficinas estuvieran bajo el manto sagrado y la cobertura de nuestro Dios Todopoderoso. Muy bien. Y quién mejor para bendecirla que mi maestro, que mi amigo, que mi hermano, que mi pastor Fernando Arturo Belial Arquín. Bendigo a él, a su familia, a mi querida pastora Blanca Belial y a cada uno de sus hijos. Y por supuesto, a la camada nueva, ¿eh? Así es, hasta al próximo presidente, dice el pastor, el bebé. El bebé. Arturo. Y hasta, hasta, ¿cómo se llama la perrita? Ay, no, el perrito. El perrito. A él también, a él también. Bueno, lápiz y papel. Mire, evidentemente que un líder necesita tener características especiales. Un líder transformacional más, porque un líder transformacional es aquel que sirve de puente para que una persona haga de su vida algo mejor, haga de su profesión algo mejor, haga de su actividad social algo mejor, haga de su actividad laboral algo mejor. Ese líder transformacional tiene que tener una característica primaria y es comunicación excepcional. La comunicación excepcional supone que cuando ese líder habla, la gente lo entiende. Así es. Que ese líder habla en un lenguaje que no importa el estatus social de la persona, en el lenguaje que ese líder le va a hablar a ese grupo o a esa persona, esa persona o ese grupo lo entiende. Esa comunicación excepcional no es solamente hablar, dirigir. Esa comunicación excepcional es escuchar. Es de doble vía. Y los líderes excepcionales, los líderes transformacionales, escuchan más de lo que hablan. Porque la capacidad de escucha activa es lo que le da a ese líder la facultad de dirigir lo que va a decir. Si tú no escuchas las necesidades de los que están pidiéndote consejos, de los que están siendo liderados por ti, evidentemente no vas a acertar en las recomendaciones que le vas a dar a esa persona o a ese grupo de personas. Por tanto, la capacidad de escucha activa es vital para un líder transformacional. Y tú, que quieres ser un líder transformacional, tienes que tener esa capacidad de escucha activa. Hay muchas personas que están conectadas, que nos están saludando. Ah, qué lindo. El amigo César Brador, que siempre está con nosotros desde cerca. Amigos desde la diáspora de Estados Unidos, de España, gracias por estar con nosotros. Mirta Lann, nuestra amiga. Mi querida Mirta. Mi querida amiga y además una de las personas exquisitas que quiero y aprecio, que se entrenó conmigo junto a su hijo durante casi un año en nuestras instalaciones. Gracias a todos ellos, Isabel Liriano, Rui Torres. Gracias a todos por estar conectados en este programa especial de viernes de Palabra de Fe, en este segmento Transformado para Transformar. Segunda característica. Ese líder transformacional tiene que tener conflicto interno mínimo. ¿Qué es eso, Sandra? El conflicto interno mínimo supone que ese líder, cuando tiene que tomar medidas, que cuando tiene que tomar decisiones, no tiene hard feeling, como dicen los líderes. Así es. No se aprieta, como decimos en los barrios. En ocasiones tú tienes gente cercana a ti y tienes que cercenarlo de tu vida. Tienes empleados que son familiares, que en lugar de agregar valor a tu empresa, lo que deterioran es el clima laboral de la empresa. Y hay ocasiones donde tienes que tomar decisiones para sacarlo de la empresa, desasociarlo, como se llama laboralmente. O sacarlo de un proyecto. O de un proyecto. O sacarlo de tu vida, porque en ese momento esa persona no te está agregando valor, te está retrasando, te está siendo tóxico. El líder transformacional tiene que tener conflicto interno mínimo para cuando tenga que tomar las decisiones. O cambiarlo de posición. O incluso recomendárselo a la competencia. Yo siempre digo, cuando alguien no esté siendo productivo en tu empresa, sácalo y hazle una carta de recomendación para que vaya a puñir a otra competencia. Quítatelo del frente, ¿no? Un decir, no es que usted debe ser mal a la competencia, pero sáquelo de su círculo. Conflicto interno mínimo es básico para ese líder transformacional. Un líder transformacional que no toma decisiones, que tarde en tomar decisiones porque es mi familia, es mi primo hermano. Le agradezco mucho. Le agradezco mucho. ¿Qué dirá? ¿Qué dirá mi mamá? ¿Qué dirá mi hermano? Le tengo pena. Se va a quedar sin trabajo. Esa persona tiene hijos. Y entonces los hijos van a pasar hambre. Entonces, va a llegar un momento donde el que va a pasar hambre, ¿sabe quién es? Es usted. Porque si usted no toma decisiones tempranas, esas decisiones lo van a arropar a usted. Evidentemente que tomar decisiones es algo que muchas personas no saben hacer. Tomar decisiones es algo que mucha gente tiende a posponer. Y cuando usted pospone las decisiones, esas decisiones pueden costar dinero, pueden costar clientes, pueden costar tiempo. Nosotros en el liderazgo, el tiempo, el dinero y los clientes lo valoramos. Por tanto, cuando vaya a tomar una decisión, tome una decisión acertada, tome una decisión inteligente, tome una decisión sopesada y tome una decisión que no le deje a usted ningún conflicto interno mínimo, porque si no hace, si no toma esa decisión, es probable que usted vaya a permitir que su empresa quiebre. Tercer componente del líder transformacional. El líder transformacional se autopromueve. Y aquí voy a abrir un espacio de discusión, porque muchos de nosotros nos han enseñado que hay que ser humilde, y que el humilde no habla de él, y que el humilde no dice que es bueno, y que el humilde no se promueve. Mentira del diablo. Usted tiene el derecho, si usted es bueno... Eso es lo que se llamaba antes de que autobombo. Déjate bombo. Ahora, ¿cuál es la prerrogativa principal de autopromoverte? Que tú cumpla con las características que tú dices que tienes, que tú puedas mostrar y demostrar que lo que tú dices que eres, tú eres. ¿Y cómo se autopromueve alguien? O por ejemplo, si yo soy un buen locutor, si yo soy un buen baccadolista, si yo soy un buen yudoka, ¿por qué yo no decir que soy un buen yudoka? ¿Por qué yo no decir que soy un buen locutor? O sea, buena profesional en el área que sea, ¿verdad? Claro. O sea, estoy diciendo algunas profesiones sociales o deportivas, pero usted tiene que autopromoverse. ¿Sabes lo que es? Si usted cocina bien bueno, usted tiene que decir una mejor cocinera. Y por favor, invítenos. Por favor, invítenos. Ahora, mira, yo en ese ejercicio que hago con mis clientes, siempre les digo, en su edificio, es probable que la gente no sepa qué usted hace. Y lo someto a prueba. Ah, no, eso sí es. La mayoría de gente que vive a tu alrededor, esa mayoría de gente no sabe a ciencia cierta que tú haces. Y esa mayoría de personas terminan contratando a alguien que a lo mejor no es tan bueno como tú y tú terminas siendo un invito emocional. Mira, en vez de contratármelo a mí, mira a quién buscó. Mira, en vez de mandar a hacer eso a nuestra empresa, mira a dónde lo envió a hacer. Porque muchas de las personas que están a tu alrededor, por tu falta de autopromoción, no saben real y efectivamente qué tú haces. No saben real y efectivamente cuáles son tus servicios. No saben real y efectivamente cuáles son tus productos. Por tanto, la autopromoción de ese líder transformacional es importante por una razón. Si esa persona necesita de ti y esa persona no sabe que tú haces eso, pues esa persona va a tener esa carencia teniéndote a ti al lado. Y esa persona se puede estar rompiendo, como decimos en los barrios, el caco, buscando o pensando en quién lo puede ayudar, asesorar, consultar con ese tema, que tú eres un experto, pero como tú nunca se lo has dicho, esa persona simplemente termina buscando a otro. El liderazgo carismático y el liderazgo transformacional son diferentes. El carismático es una persona que hace que los demás se comprometan y cumplan sus objetivos. El transformacional hace que esa persona que se compromete y cumple su objetivo es capaz de más adelante hacer lo mismo que tú estás haciendo. Es una persona que empodera a otros para que tenga la facultad de a su vez empoderar a los demás. Ese líder transformacional tiene que tener empatía. Es una persona que tiene que ser cercana. Es una persona que tiene que ser abierta. Tiene que trabajar y pensar y actuar a puertas transparentes. Ojo aquí. El líder transformacional no es una persona que le vive contando sus debilidades a todo el que llega y llega. Una de las características peligrosas del liderazgo transformacional que es de doble filo es ser tan aperturado, ser tan empático que empiezan a contarle a la gente sus intimidades. No muestres tus debilidades. No empatices al punto de que muestres las oportunidades de mejora que tú tienes. Que todos las tenemos. Tú sabes que eso pasa mucho con los líderes cristianos. Es decir, al pastor ser una persona que tiene que entrar en empatía a veces muestra su parte humana. Y eso, el que no lo valora, el que no es maduro, hace que entonces se relaje relaja la relación. Por una condición, querida Sandra, no todo el mundo está preparado para entender la inteligencia emocional y social de los demás. Así es. No todo el mundo está preparado. La mayoría de los coaches, yo entreno coaches, siempre le digo, no se vendan como infalibles. Claro. No se vendan como que lo que ustedes le dicen a los demás que no hagan, ustedes no lo hacen. Porque en un momento determinado lo hacemos. Claro. Lo hacemos. Y entonces en ese momento determinado, cuando tú muestres que tú lo que le ha dicho a esa persona que no haga o lo estás haciendo, ¿cómo te vas a vender? Los coaches tenemos aciertos y desaciertos. Porque somos seres humanos. Claro. Ahora, lo que debemos tener es cada día menos. Lo que debemos es tomar de esos desaciertos los aprendizajes necesarios que nos lleven a las correcciones necesarias. Entonces, usted, en cualquier punto del liderazgo que se encuentre, sea un pastor, sea un líder religioso, sea un líder social, sea un líder empresarial, tenga mucho cuidado con aperturarse de tal manera que los demás vean, sientan sus debilidades. Sus debilidades son en la intimidad. Sus debilidades no son para el público porque todos tenemos debilidades. Un líder carismático, empático, es un líder carismático que está aperturado a ir en el auxilio de los demás, que está aperturado a prestarle atención a los demás, que está aperturado a entender, incluso en la comunicación no verbal de los demás, cuando esa persona necesita cercanía. Nosotros, cuando estamos ejerciendo liderazgo transformacional, tenemos que tener visión. Un líder transformacional es aquel que ve más allá de la curva, que ve más allá de las expectativas que otros pueden ver. Un líder transformacional es capaz de visualizar cosas que los seguidores, que los contertulios, que los que tienen a sus lados no ven. Por eso esos líderes transformacionales son gente que hacen cambios, cambios drácticos, cambios transformacionales, cambios para siempre. Detectan oportunidades, detectan en algún lugar cómo ese pequeño cambio puede generar un gran cambio. la visión del líder transformacional es importante porque esa visión hace llevar al líder a caminos y alturas que muchos no han pensado. Si usted está ejerciendo liderazgo, tiene que saber que usted es un influencer, usted influye en los demás. Su comportamiento, créalo usted o no, va a hacer que personas se comporten como usted. Créalo usted o no, usted tiene fan y esos fans van a imitar su comportamiento emocional, su comportamiento social, su comportamiento profesional. Perdón. Por tanto, ese líder transformacional tiene que tener cuidado en cómo actúa. A veces, cuando entreno marcas personales, me dicen, señor Mariano, pero yo no soy un artista. A mí no hay paparazzi detrás. Y yo le digo, tienes un error. Porque siempre tenemos personas que nos observan. siempre tenemos personas que están pendientes de lo que hacemos. Siempre tenemos francotiradores. Algunos para copiar nuestros comportamientos y otros para criticar nuestros comportamientos. Y eso es así. Entonces, yo quiero que usted sepa que usted como líder transformacional va a tener francotiradores. Va a tener personas que van a estar pendientes de lo que usted hace. Mira cómo se viste, mira cómo camina, mira cómo come, mira cómo ora, mira dónde va, mira lo que hizo. Personas que le van a estoquear, o sea, a ver, a visualizar, a investigar sus redes sociales. Así es. Mira lo que publica, mira dónde estaba, porque como líder transformacional la gente va a estar pendiente de usted. Es bueno que usted sepa que un líder transformacional tiene que tener lo que nosotros llamamos don de gente. Ese trato afable, ese trato humano, esa cordialidad también requiere conocimiento, requiere entrenamiento, requiere que usted dome sus habilidades blandas. ¿Cómo es usted a la hora de abordar a las personas? A veces me dicen Sandra, señor Mariano, yo soy tímido y cuando analizo el caso, la persona no es tímida, Sandra, la persona no tiene capacidad de abordaje, porque una vez que la persona arranca el tema o arranca la conversación, hay que frenarlo, entonces no es tímido, es que hay personas que no están entrenados para aperturar conversaciones, para acercarse a las personas y decir, hola, buenas tardes, soy Luis Pérez, un placer. Ese abordaje, esa ruta inicial donde frena a esa persona e impide que esa persona conozca a esas personas que Dios le puso delante, que no es casual que Dios te ponga una persona en un ascensor, que Dios te ponga una persona en una fila de banco, que Dios te ponga una persona en un lugar donde tú incluso no pensabas estar ese día y tú por no abordar a esa persona con un saludo cordial, con una pregunta casual, con un discurso al ascensor, ¿qué es eso? El discurso del ascensor es una especie de frase como si fuera un tweet donde usted se presenta de manera que llame la atención. Por ejemplo, yo soy consultor de imagen pública, yo soy coach, yo soy comunicador, pero si yo me presentara y le dijera a una persona, yo soy coach, yo soy Mariano Abreu, coach de imagen, coach personal, ah, qué bien, eso es lo que más me va a decir. Sin embargo, mi presentación no es esa. Cuando yo me presento y le digo, hola, ¿qué tal? Soy Mariano Abreu y me preguntan, ¿qué tú haces? Yo apoyo a las personas a crecer emocional y profesionalmente. Excelente. ¿Cómo? ¿Y cómo tú haces eso? ¿Y cómo es eso? E inicia la conversación. Así que si usted es profesional, sea abogado, sea odontólogo, lo que sea, empiece a diseñar su discurso al ascensor. Si usted quiere más información sobre esto, vaya a nuestra página web, marianoabreo.com, hay artículos, vaya a nuestro canal de YouTube, Imagen Pública TV, ahí hay videos, hay cápsulas, cientos de cápsulas, hay conferencias completas, gratuitas, para que usted se eduque. Pero, recuerde lo más importante, que el domingo, el domingo, a las 10.30 de la mañana, en la calle F, esquina H, zona industrial de Herrera, el pasor, Fernando Arturo Beliar, frente a frente al destacamento de los bomberos de Santo Domingo Oeste, ¡lanza fuego!